Los brokers de datos y cómo ganan millones con tu vida. No solo Facebook y Google te conocen. Actualmente y gracias a la tecnología, es inconcebible pensar vivir sin estar conectados y sin todas las posibilidades que nos brinda la web. Con Internet todo es fácil y casi siempre gratis o muy barato, pero hay un costo que la mayoría no entiende o a la que simplemente no le importa. Permitimos que nuestra información personal sea recabada, empaquetada y vendida a terceros. Hay montones de compañías casi completamente desconocidas y apodadas como Data Brokers, que fueron creadas con un único propósito, recolectar cualquier rastro digital o físico que dejemos para crearnos un perfil y vendérselo a otras compañías. Los Data Brokers saben todo de ti, tu nombre, tu edad, tu sexo, tu peso, tu condición de salud, tus gustos, quiénes son tus familiares, conocen a tus amigos, dónde vives, tu número telefónico, cómo se llama tu pareja, dónde trabajas, qué marcas te gustan, cuándo las compras, tus creencias y mucho, muchísimo más. Lo peor de todo es que no te robaron la información en casi todos los casos, tú se las diste en los cientos de interacciones al estar en línea. Quédate con nosotros y conoce todo acerca de los Data Brokers. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Lo primero que tenemos que saber es que la recopilación de datos para fines lucrativos es una práctica mucho más antigua que la aparición del Internet. Según Knowledge Sourcing Intelligence, tuvo su origen en un mundo analógico. Y para que tengamos una idea de su tamaño, el mercado global de corredores de datos se valoró en 232.634 millones de dólares en el año 2019 y podría alcanzar los 345.153 millones para el año 2026. Precedentes Podríamos decir que la medicina tuvo algo que ver. Como es sabido, los médicos e investigadores realizan miles de estudios que, en su mayoría, son registrados y archivados. Esto es algo que se empezó a aplicar desde hace unos siglos atrás. A las personas que eran atendidas regularmente se les creaba un historial médico que servía para ir revisando su evolución como paciente. Historial que luego serviría como material de estudio y de utilidad para comprobar la eficacia de medicamentos y tratamientos. Datos e información útil Una compañía que vio el valor que tenían estos registros médicos fue IMS Health, fundada en 1954. En aquella época, cuando no había muchas computadoras y las que existían eran enormes y poco prácticas, los empleados de campo de IMS Health tenían la dura y lenta labor de fotografiar cientos de miles de registros de recetas en las farmacias, para que después los empleados de oficina transcribieran las imágenes. Esto le costaba a IMS mucho tiempo y dinero. El proceso era tosco. Sin embargo, y sin saberlo, estaban haciendo un camino para el negocio de la información. IMS comenzó a vender datos sobre las prescripciones médicas que realizaban individualmente los galenos estadounidenses en la década de los 80, con la intención de colaborar con las compañías farmacéuticas para que pudiesen adaptar mejor los argumentos de venta de sus medicamentos y llegar más fácil a los potenciales clientes. Le fue bien. En el 2014, IMS reportó ingresos por 2.600 millones de dólares y para el 2016 valía 9.000 millones de dólares. ¿Qué son exactamente los corredores de datos? Los data brokers básicamente son comerciantes de información personal. Su trabajo consiste en recopilar información personal en registros públicos, historiales de compra y en la actividad en línea de millones de usuarios, empaquetarla en perfiles individuales y conseguir ganancias al venderlos a otras compañías u organizaciones que les darán diferentes utilidades. Esto porque, mientras las compañías y organizaciones sepan más sobre los consumidores, sus gustos, preferencias y estilos de vida, podrán adaptar mucho mejor sus estrategias y obtener los resultados esperados. La venta y reventa de información personal es un modelo de negocio que prospera como casi ningún otro, todo gracias al crecimiento continuo de usuarios de Internet, la red en la que estos dan su información personal para obtener acceso a plataformas gratuitas, de motores de búsqueda, de videojuegos, de redes sociales, de sitios de noticias. Y lo peor es que inconscientemente lo sabemos, en casi cualquier lugar en línea en el que nos registramos, dejamos mucha información personal. Y lo más lógico es que a la ligera podamos pensar que Facebook y Google son compañías inescrupulosas y ladronas de información, pero si bien es cierto que recopilan nuestros datos, al parecer no los venden a terceros, aunque sí los utilizan para enfocar la publicidad dentro de sus plataformas. Así que es mejor que se preparen para entender la magnitud del negocio, porque el número de compañías que se dedican exclusivamente a obtener nuestra información personal se eleva a más de 4.000 en todo el planeta. Esto según la agencia de marketing digital WebFX. Sí, más de 4.000, y en esta cantidad solo están de las que se tiene conocimiento, y tampoco contamos a los gobiernos. Deben haber cientos más, y es seguro que con el paso del tiempo y con lo rentable que resulta el negocio, nacerán otras. Estas compañías operan prácticamente en las sombras, por lo que es muy probable que nunca hayamos escuchado ni siquiera mencionar sus nombres. Comscore, Axiom, LiveRams, Exactis, Intellius, Experian, CoreLogic, Epsilon, Datalogix, Equifax, Tapad, Quantcast. Estas empresas hacen millones de dólares, gracias a todos nosotros. ¿Les sonó conocida alguna a nosotros antes de hacer este video? Tampoco. ¿Cómo los corredores de datos recopilan nuestra información? Podría parecer que es difícil obtener información de millones de personas, pero nada está más alejado de la oscura realidad eliminado de información personal en Internet y fuera de él. Los brokers de datos consiguen información personal desde una gran variedad de fuentes y no lo hacen únicamente a través del Internet. Entre las fuentes no relacionadas al Internet está la información públicamente disponible, registros de arrestos o judiciales, licencias de matrimonio, ventas o compras de propiedades, y hasta llegan a la información personal que es confidencial, como la que es manejada por el Departamento de Vehículos, motorizados en Estados Unidos. Hubo un gran escándalo cuando se descubrió y se hizo público que varias agencias estatales del Departamento de Vehículos Motorizados estaban vendiendo la información confidencial de los ciudadanos, en la que se incluían nombres, direcciones y otros datos delicados. Para la recopilación en línea, los corredores de datos tienen diferentes estrategias. Muchas las conocemos o las hemos aceptado sin darle importancia. Mencionaremos algunas de las más relevantes para mostrar cómo trabajan en conjunto y logran obtener mucha información. Por ejemplo, las cookies de seguimiento. En casi cualquier portal web en el que entramos, nos sale una pequeña ventana que nos pide la autorización de cookies y ciertos permisos adicionales. Algunas de estas cookies generalmente son necesarias para que los sitios web funcionen correctamente. Sin embargo, estas son paquetes de datos que existen por un objetivo específico, seguir tus movimientos en la web y registrar toda tu actividad. También tenemos el seguimiento de dirección IP. Nuestra dirección IP es lo que nos identifica en el mundo en línea. Es la dirección a la que se envían todos los datos que solicitamos, como búsquedas en línea, ver una foto en Instagram, descargar un archivo, etc. Entonces, a través de la dirección IP, los portales web encuentran la ubicación geográfica de los visitantes. Con las cookies y el seguimiento de dirección IP, se pueden conocer algunas de las preferencias de los visitantes y la dirección geográfica. Nada más con esta poca información recopilada, ya sería mucho más fácil y productivo dirigir publicidad a estos usuarios. Los brokers solo necesitan encontrar a quién vendérsela. Hay muchas otras maneras de recabar información, como las balizas web o pequeños códigos de seguimiento, los correos electrónicos, las huellas digitales que dejamos en los navegadores, los rastreos que nos hacen los sitios de comercio electrónico. Con toda esta información, se puede crear un perfil basado en el comportamiento en línea, los sitios web que visitamos, las cosas que compramos, las noticias que nos interesan y hasta lo que nos gusta o no nos gusta al dar un like, cuenta. Lo curioso de esto es que mientras más información y cosas buscamos en Internet, más datos ofrecemos de nosotros mismos, lo que eventualmente nos convertirá en un mejor perfil para vender. Los brokers de datos también compran nuestra información. Sin embargo, esta información no es suficiente para las compañías que se dedican a ello, necesitan mucha más y realmente quieren hacer mucho dinero. Así que se dirigen a otras empresas que estén dispuestas a vender la información de sus clientes. La tienda a la que vamos frecuentemente y que nos ofrece tarjetas de descuento por ser clientes frecuentes, tienen un excelente registro de nuestra actividad. Cuentan con información de nuestras preferencias, lo que hemos estado comprando, en qué cantidad, cada cuánto tiempo y cuánto gastamos. Pueden imaginar cuánta información valiosa recopilan las gigantescas cadenas minoristas como Walmart y Costco. Y adivinen qué, esta información está disponible para la venta. Si es malo o no, depende del lado en el que estés. Si tú fueras el dueño de un negocio así y pudieras sacarles más provecho a tus clientes sin que ellos lo supieran y aparentemente no los perjudicaras, ¿no lo harías? Los brokers de datos compran esta información, la reorganizan y la venden obteniendo una ganancia en el proceso. ¿Es legal? En la mayoría de los casos, sí, porque nosotros damos permiso de que utilice nuestra información. Está en las letras pequeñitas que nunca leemos. Creando un producto con nuestra información Toda la información que los brokers de datos recopilan con sus diferentes medios necesita ser ordenada y agrupada para crear perfiles. En este punto y para su aplicación en la industria, importa poco o nada cómo lucen las personas, qué marcas o actividades prefieren, ni en dónde van a comprar habitualmente. Con toda esta información, lo que se busca es identificar patrones de comportamiento para crear perfiles. Es simple de hacer. Con solo ver algunos historiales de compra, se puede suponer la edad, si la persona tiene hijos o si busca perder peso. Con un vistazo en un perfil de Facebook, se pueden saber las preferencias religiosas, políticas y deportivas. Con la lista de contactos, se sabe quiénes son sus amigos cercanos, con qué frecuencia los contacta. Con la información de los lugares que frecuentas, se puede determinar dónde trabajas, dónde vives, los restaurantes en los que comes y cada cuánto tiempo. Con el historial de la tarjeta de crédito, se deduce el nivel de ingresos y las deudas y con las búsquedas en internet, se descubren un montón de cosas más, preocupaciones de salud, intereses y planes de viaje. Con todos estos datos, se hacen perfiles en los que se pueden hacer predicciones bastante acertadas sobre el tipo de cosas que le podrían interesar en el futuro cercano a un sujeto en particular. En estos perfiles se logra saber con mucha precisión quién es la persona, la manera en la que piensa y cómo podría comportarse. Ese es el producto final que los brokers de datos tienen para ofrecer, un paquete con mucha información bien organizada que identifica los patrones de comportamientos de una persona. ¿Cómo hacen dinero y quiénes son los clientes de los brokers de datos? A estas alturas del video lo sabemos, vendiendo nuestra información agrupada en perfiles con patrones de comportamiento identificados. Claro que no todas las compañías de este sector operan de la misma manera ni venden un mismo tipo de producto final, pero así lo hace la mayoría, separando los perfiles en distintas categorías, agrupándolos por intereses y características específicas. Por ejemplo, nuevos padres, entusiastas del fitness, amantes de los videojuegos. Hay casos un poco cuestionables, como el de una empresa que vende listas de perfiles de mil personas con problemas de salud por 79 dólares, abuso de sustancias, depresión y anorexia. Si se preguntan a quién le venden estos perfiles, pues a quien los quiera, incluso tú podrías descubrir los secretos de alguien pagando tan solo 20 dólares para obtener su información. Hay que aclarar que en esta industria los términos son muy importantes para la legalidad del negocio. La mayoría de los corredores de datos técnicamente licencian o alquilan datos, no los venden, y aunque en esencia es lo mismo, a la hora de un intento de demanda puede salvar a la compañía. En fin, los data brokers generalmente les venden la información a muchas organizaciones, entre las que destacan los anunciantes, quienes siempre pagan por adquirir conocimientos de mercado, y así poder dirigirse con más eficiencia a los clientes potenciales. A las compañías de seguros, las que estarían encantadas de conocer el estilo de vida y los riesgos a los que se someten los posibles futuros clientes, para, así, poder calcular con más exactitud qué tipo de póliza y qué precio deben vendérsela. A las compañías de seguros médicos les sería de gran ayuda saber más a fondo sobre el historial clínico de sus clientes para, si es necesario, cobrar primas más altas. A las compañías políticas, estas compran información para saber cómo orientar mejor los mensajes de campaña, hacia qué sectores o a cuáles tipos de personas falta por convencer. Las instituciones financieras están acostumbradas a comprar e intercambiar información por montones. ¿Cómo creen que se aseguran de tomar una buena decisión a la hora de otorgar un crédito a un nuevo cliente? Pues, adquiriendo toda la información financiera relacionada con él. Así también puede valorar el riesgo y decidir qué tasa de interés tendrá el préstamo. ¿Y qué hay de los gobiernos? Estos aman conocer absolutamente todo acerca de sus ciudadanos. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo piensan? ¿Cuánto gastan? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Sus afiliaciones políticas? Pero todo para, según ellos, mantener la seguridad del país. Los brokers de datos les venden información a muchos negocios en diferentes sectores, porque todos quieren llegar más rápido y con más eficiencia a cientos de clientes que buscan lo que ellos ofrecen. A los dueños de gimnasios les encantaría saber quiénes quieren ponerse en forma. A los servicios funerarios les gustaría conocer quiénes tienen un familiar con alguna enfermedad terminal para hacer llegar su publicidad. A los concesionarios les sería de mucha ayuda identificar a personas que andan en busca de un nuevo auto. Y por último, los brokers de datos les venden a otros brokers de datos. En esta industria todos venden datos y ganan dinero a costa de nosotros. ¿Y los precios? Se fijan en las sombras, en donde se hacen grandes negocios en privado sin que el resto del mundo ni siquiera lo imagine. En definitiva, hay mucha demanda de información y brokers de datos dispuestos a satisfacerla. ¿Qué hacemos? ¿Debemos preocuparnos por nuestra información? Hay una delgada línea entre la seguridad y la privacidad que, definitivamente, los gobiernos cruzan al obtener nuestra información sin consentimiento en pro de resguardar la integridad de las naciones. Lo sabemos y pasa todo el tiempo. En el caso de los data brokers y cómo obtienen nuestra información personal, es justo, deberíamos preocuparnos. Como dice el adagio, el que no la debe, no la teme. Si no estamos haciendo nada malo cuando navegamos por Internet, ¿qué importa que las compañías recopilen nuestra información para después mandarnos publicidad que en muchas ocasiones nos resulta pertinente, útil, atractiva e incluso a buen precio? Y al mismo tiempo, esto permite que disfrutemos sin tener que pagar grandes servicios, aplicaciones y plataformas en línea. Nuestra información ayuda al crecimiento de miles de negocios. Pueden utilizarse para predecir epidemias, controlarlas y descubrir los tratamientos ideales. Ayudan mucho en el mundo empresarial. Pero, ¿qué pasa si toda esa información cae en manos equivocadas? ¿Recuerdan el caso de hackeo masivo chino? El New York Times hace referencia al caso ocurrido en el año 2017 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cuatro miembros del Ejército Popular de Liberación de China por violar la seguridad de Equifax, una compañía corredora de datos. Esta violación de seguridad resultó en el robo de los datos personales de alrededor de 145 millones de estadounidenses. El ataque fue coordinado por la inteligencia china con la intención de hacerse con información personal y secretos comerciales. Y por supuesto que Equifax quiso interpretar un papel de víctima en todo el asunto para evadir responsabilidades, aunque fueron acusados por su negligencia. Esto es algo alarmante porque no se trata solo de gobiernos enemigos. Si los hackers vulneran los sistemas de seguridad de las compañías de este tipo, tendrán acceso a información que facilitaría estafas, robos de dinero y de identidad, chantajes y demás. La industria en la que se mueven y hacen negocios los corredores de datos está en las sombras. Es una zona de mucha opacidad. Y es por ello que a la sombra de muchos intereses han podido prosperar tanto con el paso de las décadas. A pesar de que muchos países han intentado poner límites. Es incierto el futuro de la privacidad de los datos personales. Esa huella legible que dejamos en línea y fuera de ella. Hay demasiado dinero de por medio. Por ahora y tras ver este video, bien podrías reflexionar e intentar cuidar los rastros que dejas dentro y fuera de la web. Pero es un libre albedrío. Al menos estás al tanto. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, capación en los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creentransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan el negocio de los brokers de datos y cómo ganan billones con tu vida. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.